¡Adiós! 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 Hoy, extrañando tu risa, tu voz Recordando que es nuestro amor Tu mirada cautiva, tu figura divina Fue lo que a mí me cegó Y la primavera, mi amor El invierno convirtió Oh, 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 oh Y sí, fueron tiempos tan lindos de ayer Y al final yo fui quien perdió Al final yo fui quien lloró Pero te olvidaré Y aunque me duelas así Tú no estás aquí Tú no estás aquí Junto a mí Ya no Ya no Hey, dale Hey, dale Hey, dale Hoy Extrañando tu risa, tu voz Recordando aquel más amor Tu mirada cautiva, tu figura divina, fue lo que a mí me hechizó Y la primavera, mi amor, que en invierno convirtió Y sí, fueron tiempos tan lindos ayer, y al final yo fui quien perdió Y al final yo fui quien lloró, pero te olvidaré Y aunque me duelas así, tú no estás aquí, junto a mí Ya no Contigo para siempre Mi ritmo Dale, dale Que suene 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 Que suene